Y en otras noticias, la sala de apelaciones de mayor riesgo rechazó tres amparos que buscaban frenar la decisión del juez de extinción de dominio que ordenó que seis de las propiedades vinculadas a Juan Ortiz, alias Chamalé, pasaran a ser propiedad del Estado. Los inmuebles ubicados en San Marcos fueron adquiridos por trasiego de droga, según resolución del juez. Además, afirma que ninguno de los ahora supuestos propietarios posee suficientes ingresos para ser propietarios de estas lujosas fincas. Las apelaciones a la resolución fueron presentadas por los testaferros de alias Chamalé. La sala de apelaciones los rechazó, ya que no encontró argumentos sólidos para revocar la sentencia. Juan Ortiz, alias Chamalé, fue extraditado hacia Estados Unidos en mayo del 2014, acusado de trasiego ilegal de droga y ahora enfrenta a la justicia norteamericana.